Hola, buenas a todos. Pues hoy empieza el primer vídeo de una serie que va a ir sobre mi TFG, mi trabajo de final de grado. Os cuento, por temas que no voy a explicar, ¿vale? No pude elegir el tema. Y me lo dieron, que era el tema de las fiestas. Al principio me rayé un poco, no sabía mucho cómo centrar, porque la arquitectura de las fiestas es un concepto muy amplio que puede abarcar un montón de cosas. Entonces yo empecé a investigar un poco. Cuando no sabes qué hacer, tienes que intentar ir al concepto más primario. Y lo que yo hice es coger mi móvil, buscar mis podcasts de confianza sobre historia y meterme en temas de fiesta. Empecé a escuchar un podcast de La Escobula de la Brújula, que hablaba sobre las fiestas romanas, las saturnales, de las bacanales, vamos, orgías, cambio de roles... Y luego también me puse a mirar fiestas más populares de aquí de España. Esto, empecé a hacer mis apuntes y todo eso, lo traje al profesor y no era lo que querían. Porque querían como coger un concepto muy claro y tirar por ahí. No cosas más filosóficas, que era lo que yo quería proponer. Entonces al final escuché que le interesaba el tema de los videoclips. Y yo dije, me encanta la idea de los videoclips. Me venía a la cabeza la imagen de muchos videoclips en el que la cámara es continua o que te presentan arquitecturas súper extravagantes y súper random. Y yo pensé, pues ahí hay tema, ¿sabéis? Entonces yo ya estaba visualizando, por ejemplo, el último sí que me viene a la cabeza, el de WAP, se llama WAP, W-A-P, de Cardi B. Que bueno, me encanta la arquitectura, es todo como muy erótico, ¿sabéis? Pero erótico, no erótico, sugerente, no. Erótico de visual y directo, ¿sabéis? Empecé a investigar un poco la historia de los videoclips. Lo que extraje es que los videoclips son súper políticos, tienen unos mensajes muy claros y que hay un montón de cositas ahí que pueden dar un poco de yuyu. Por ejemplo, voy a poner el de Part of Me, que es un videoclip de Katy Perry. Ríete tú de la lista de la marina de los Simpsons. Porque básicamente lo que hizo ese videoclip, el pentágono americano, puso el dinero para que la Katy Perry hiciese el videoclip para intentar animar a las masas de los jóvenes a puntarse al ejército. ¡Cuidado! Y un videoclip de Chris Brown, que sabemos, no estamos a favor de Chris Brown, ¿vale? Pero bueno, la canción se llama Loyal, que presentaba, publicitaba así un poco de forma discreta, una aplicación que tenía como función encontrar citas para poner los cuernos a tu pareja. Entonces me parece muy interesante el tema de los videoclips, como publicidad y también como movimiento político, ¿no? De que mueve a la gente, vamos. Porque actualmente creo que es lo que más consumimos. Así como visual, has visto mucho más videoclips que películas, ¿no? Al final se ha convertido hasta en pequeños cortos, pequeñas películas, que se gastan dinerales, que hay ahí una producción impresionante. Pero nos estamos yendo un poco del tema, porque yo al final quiero tratar las fiestas en los videoclips. Y me parece como que para hablar de este tema, es muy necesario también hablar de la evolución. Porque no, si nos fijamos en los primeros videoclips, que todo el mundo sabe que el primer videoclip es Thriller de Michael Jackson, no tiene nada que ver con los videoclips del 2000, ni luego pasando a los videoclips que hay actualmente. Bueno, no sé si lo hemos pasado o aún estamos pasando esa etapa en que las fiestas eran unos raperos sentados en una piscina con 50 chicas de 20 años, desnudas, en bikini, haciendo bailes para ellos. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Creo que actualmente estamos viviendo otra etapa que presenta que las fiestas, pues a veces las mujeres son las protagonistas de las fiestas, otras veces los hombres, y que a veces no se venden como objetos. Y si sí que se venden como objetos, lo hacen de una forma diferente, con una autoridad propia, por así decirlo. Voy a hablar de algunos videoclips que me interesan y tratar desde el punto de vista arquitectónico. Por ejemplo, Bitch I Madonna, no sé si lo habéis visto, pero es un videoclip que transcurre en un edificio y creo que es muy interesante estudiar la arquitectura porque sigue el plano continuo, que es un poco como lo típico de las películas, que se le da como tanto valor. Pero en este caso es muy bonito porque es una coreografía, porque al final la cámara sigue un trayecto sin cortar la cámara y todos los bailarines, todas las luces, los humos, lo que sucede, pues ocurre todo de una forma coreográfica. Todos sabemos que hay un par de cortes, pero yo solamente imaginar esa fantasía, lo que intentan venderte, por lo menos porque eso no era una fiesta, obviamente, era una actuación, pero están creando unas sensaciones, unas auras que a mí me encantan. Este videoclip habría que estudiarlo, ver cuántos pisos hay, cómo usan las luces, por qué pasan por un lado y no pasan por otro, dónde se puede encontrar la gente, no sé, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Otro más, el de Last Friday Night de Katy Perry otra vez. Este es muy interesante porque ocurre en una casa y mola mucho porque transforman una casa en un espacio de hogar privado, etc., en una pedazo de macro fiesta, porque todos sabemos que hay en Estados Unidos pues el tema de las fiestas, como los menores no pueden salir hasta que tienen 20 y pico, pues las casas serán mucho. Así que también es un tema muy interesante de cómo transformar una casa que tiene un uso X en un uso Y y luego volver otra vez al uso inicial. Como habéis visto, voy muy dispersa, voy poco a poco. Para intentar organizarme yo mentalmente, voy a deciros las cosas que a mí me interesan más, ¿vale? Lo que más me interesa es la fantasía, por así decirlo, del diseño, no solo a la escala de la propia arquitectura, sino del detalle. Otro tema muy importante es la luz, otro, los movimientos de la gente, y por último, lo que me parece muy interesante hablar, la evolución que ha tomado los personajes y cómo ha cambiado esta arquitectura. Es decir, si antes la mujer era un objeto más de ese escenario del videoclip, ahora quizás lo es, pero los hombres también lo son y es una forma también de crear un espectáculo. Si tú formas parte de ese mobiliario, ¿no? Es decir, eso típico de la mujer mueble o el hombre mueble, ¿no? Mujer florero, pues ahora mismo de verdad formamos parte, somos objetos de una arquitectura para hacerla mejor. Y bueno, hablar un poco del tema de que hay cositas del pasado que no son bonitas de ver. Criarte con mujeres ahí vibrando con las tetas al aire no ayuda mucho a las chicas, pero bueno, pues ya habéis visto que esto es un poco la idea general y que yo quiero que vosotros me ayudéis, participéis y no sé, a ver si podemos hacer algo guay entre todos porque al final hacer un proyecto tú sola te quedas encerrada en tu mente y al final como que no evolucionas. Así que de deberes os voy a poner que, ¿me sigáis? Además de eso, que abajo me tenéis que comentar videoclips con los que vosotros os gusta, ¿vale? No digo videoclips de estos chapados a la antigua, sino videoclips que os gustaría ir a esa fiesta, ¿vale? Que tú dices, joder, ojalá estar en esa fiesta, no sé, proyecto X. Ponerme vídeos que a vosotros os molen o que os motiven cuando, cosas que os ponéis para cuando salís de fiesta, ¿sabéis? Espero que el próximo vídeo os pueda ir enseñando ya cosas hechas a mano porque yo también voy a ir centrando mis ideas. Así que venga, vamos a ponernos a trabajar y chao.